Sapo 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 Había un Sapo 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 que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, 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 chimentaba de frío, frío, frío La señora Sapo 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 a mí me contó, me contó Que un amigo mío, 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 bailaba un avión Había un Sapo 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 que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, 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 chimentaba de frío, frío, frío La señora Sapo 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 a mí me contó, me contó Que un amigo mío, 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 me alejó un avión Había un Sapo 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 que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, 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 chimentaba de frío, frío, frío La señora Sapo 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 a mí me contó, me contó Que un amigo mío, 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 bailaba esa canción La señora Sapo Sapo